¿Coronel me recibe? Por el amor de Dios, ¿dónde se ha metido? Pensaba que estaba muerto. Como le dije, coronel, no hay cobertura en las cloacas. Informe de la situación, hijo. La informo. Tras patearme a unas cloacas apestosas y llenas de mierda, pelearme con miles de roedores y casi ser despuartizado por unas trituradoras, conseguí llegar al final, salir, y resulta que aún sigo en la jodida base militar. No pierda los nervios, hijo. Aún es de noche y no saben su localización. Aproveche la ventaja para salir de donde está y escapar. Y no olvide buscar documentos. Necesitamos averiguar más sobre la operación Jericó. Si lo consigo, ¿me escribirá una carta de recomendación? Si lo consigue, le daremos la jodida Cruz Púlpura. Cambio y corto.